Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y estamos hoy con Quetzal Jiménez, actual campeón mundial de Catán. Así de la historia conmigo y Catán, esto fue hace como unos 20 años. Yo estaba en la secundaria hace mucho tiempo y un amigo un día me invitó a jugar un juego. Le dije así de que es como ajedrez, como ris, que vamos a jugar. Me dijo, no, no, esto es diferente. Y me enseñó a jugar Catán. Y fue por ahí de 2012 que alguien indicó que había juegos competitivos, que había torneos, que había premios, que había tal vez viajes o patrocinios, cosas así para competencias internacionales. Fue en 2016 que varios de mis amigos, amigas y yo llegamos al CCD a jugar el Torneo Nacional de Catán. Así en la final me enfrenté contra una de mis buenas amigas, quien fue la ganadora ese año. Se fue al campeonato mundial que fue en Colorado. Yo me quedé en segundo lugar con mis premios. Pero el siguiente año, 2017, otra vez estaba en la final. Nuevamente, ya llevaba dos años seguidos estando en la final aquí en el CCD. Y en uno de los juegos más memorables de mi vida pude ganar en el último instante del último momento. Y de repente es de, muy bien, así de, eres el campeón nacional, te vas a Alemania en 2018 a jugar el Mundial. Llego a Alemania y lo primero que me recibe es una cena con jugadores de todo el mundo. Y es ahí donde te das cuenta del valor que tienen los juegos de mesa como una actividad social, recreativa y como un punto de interés para tantas personas. Porque todo mundo estaba sonriendo. Y eso fue lo primero que hizo de la experiencia algo increíble. El poder convivir, el saber que con tantas personas alrededor del mundo, que además son solamente una demostrativa del mundo que hay allá afuera. Porque todos ellos son campeones de un país. Todos ellos pasaron torneos, compitieron contra muchas personas. Hay personas que compitieron hasta con 400 en su torneo nacional. Habíamos pasado 12, 16 horas jugando Catán y todos queríamos seguir jugando, riéndonos, conviviendo entre nosotros. El domingo, semifinales. Mi semifinal fue realmente el juego más difícil y el juego más increíble que tuve en el Mundial. Jugué contra Hong Kong, contra Joe Chan, que es posiblemente el mejor jugador de Catán del mundo. Jugué contra el de Holanda, Julius. Y jugué contra el jugador de España, el representante de Cataluña-Barcelona. Desde el primer momento fue así de, me siento con suerte, quiero hacerlo. Por suerte le logré ganar la estrategia al jugador de España. Tristemente, la verdad, se quedó el resto del juego viendo solamente cómo tirábamos los dados. Pero la competencia fue cerradísima, tensa, rápida. Y subidas, bajadas, castigos, traiciones. Pero lo que fue increíble de esa semifinal fue de que estábamos riendo. Nos seguíamos pasando los dados entre risas, haciendo bromas, diciéndonos estrategias tal vez posibles para despistar todo el tiempo esa semifinal. El juego más difícil que he tenido en mi vida de Catán fue de los más divertidos porque todos estábamos así. Llega la final. Las posiciones de la mesa final me favorecen completamente a mí de cómo buscan bloquearse, taparse, quitarse ventaja entre los otros jugadores. Y me da mucha ventaja a mí que yo solo digo, mi estrategia va a ser jugar esto. No voy a atacarme con nadie, voy a negociar un poquito y solamente voy a buscar a construir más. Entonces, después de ganar, en el momento en que pongo esa última casa, hacen el conteo y me levanto, la gente comienza a gritar, todo el mundo me comienza a abrazar, a pedir fotos, a pedir autógrafos. Y me pidieron unas palabras una vez que ya me dieron el trofeo del campeonato. Y lo único que les pude decir es esto que he estado repitiendo estos últimos minutos. De que algo que hace maravilloso esta actividad, este pasatiempo, es el cómo las personas que ganan, las personas que están compitiendo de manera internacional, las personas que son campeonas de cada país, son las personas más divertidas, las más humildes, las más sencillas, las que buscan en un juego divertirla y pasarla bien. Y toda esa noche fue de las mejores experiencias de mi vida. Y todo empezó, todo empezó hace 20 años que un amigo me dijo, ¿quieres jugar un juego? Está divertido. Yo soy Héctor Guerrero, de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital. Síganos en nuestras redes, centroculturdigital.mx y mermelada de juegos y jalea de juegos.